Es tiempo de información. Ahora las noticias del canal CNC. Canal CNC Valle Dupar, el canal de nuestra gente. Con la develación de la escultura en cera del maestro Alfredo Gutiérrez y un conversatorio sobre su trayectoria musical, la gobernación del Cesar le rindió un homenaje al trirrey Vallenato. Más de seis décadas tocando, cantando, componiendo, interpretando. Realmente hoy fue una gran oportunidad que tuvimos de hacerle ese bonito homenaje y al mismo tiempo develamos la primera escultura de Alfredo con una edad de 35 años, hiperrealista y que va a ser ubicada en los próximos meses en el Centro Cultural de la Música Vallenato. En llanto se fue uno de los dos presuntos homicidas de la adolescente de 16 años, Giseth Paola Rodríguez, tras ser capturado en las últimas horas por las autoridades. Es de mencionar que la menor fue asesinada con arma blanca en medio de un supuesto hurto el pasado 8 de diciembre en Codasi. La detención de Jader Enrique Jiménez Cantillo y Luis Miguel Zárate Garzón se desarrolló en la carrera 16 con calle 7 del barrio Buenos Aires de Codasi. A los mencionados se les acusa del presunto delito de homicidio agravado. El reconocido abogado Vallenato, Luis Alfonso Freite, postuló su nombre como precandidato a la alcaldía de Valledupar. Pretendemos reeducarnos. El concepto reeducarnos tiene necesariamente que llevarse a cabo en esta campaña, indicándole a los vallenatos que a través de la campaña Valledupar Solidaria 2023 le vamos a solicitar que nuevamente pongan en nuestras manos el billete de mil. Nuevamente vamos a pedir la solidaridad de todos los vallenatos para poder recoger el presupuesto necesario según el tope del Consejo Nacional Electoral y poder así tener un candidato libre de hipoteca y una administración libre de contratistas que luego vengan a llevarse el presupuesto y no hacer las obras que verdaderamente satisfagan las necesidades de la comunidad vallenata. Sarguahuico Torre fue ratificado por el Gobierno Nacional a través del Ministerio del Interior como cabildo gobernador del pueblo oroaco. Que se ha demostrado en un diálogo pacífico y constructivo con este nuevo Gobierno Nacional. A los miembros del pueblo oroaco y a todos que se hayan sentido que los he fallado o que les he faltado un poco, pedirle el perdón a todos ellos. En el barrio San Martín del corregimiento La Loma de El Paso Cesar fue asesinado de varios simpatros con arma de fuego Jafer Flores Peinado de 20 años. De acuerdo a lo manifestado por la hermana de la víctima, Jafer se encontraba sentado cerca de su casa en un negocio de mesa de fritos y de un momento a otro llegaron dos sujetos en motocicleta y sin mirar palabras le dispararon. Negledis García, propietaria de Tortas Negle, recibió un reconocimiento por parte del Consejo Municipal por su aporte empresarial a la capital del Cesar. Fue una condecoración que nos hicieron por ser una de las empresas que tuvo sostenibilidad y aún crecimiento durante la pandemia y pues de verdad que estamos muy agradecidos porque venimos trabajando arduamente día a día por el crecimiento, el posicionamiento de nuestra empresa y bueno, gracias a Dios, hoy día Tortas Negle es la empresa de repostería número uno en la ciudad. Una niña de nueve años, oriunda del municipio de Río de Oro y quien representó al departamento del Cesar, se quedó con la corona Niña Colombia. Es un trabajo difícil porque el Cesar no solo es vallenato, también están otros municipios que tienen sus festividades y culturas y hay que mostrárselas al mundo. Desde la capital mundial del vallenato, Valledupar, canal CNC presenta CNC Noticias. Con la develación de la escultura en cera del maestro Alfredo Gutiérrez y un conversatorio sobre su trayectoria musical, la gobernación del Cesar le rindió un homenaje al trirrey vallenato. Es algo que en mi vida, con la sinceridad de ahora, me sucede y en lo sucesivo me va a dar lugar para no pretender más homenaje en la vida porque después de esto no hay más nada mejor. Este es el cariño de un pueblo, el cariño de un gobierno y es la conclusión de algo que el pueblo vive viviendo y que ya todo el mundo sabe. Con la encumida boca, con la encumida boca, con la encumida boca, con la encumida boca, señores que la legamita rabia, un padre que estaba nerviosa, un celebre del diálogo motivo. Ella dice que asombrarse nuestra, la mujer vía en el partido. Nos sentimos muy complacidos con este bonito homenaje que le brindamos al maestro Alfredo Gutiérrez. Como lo mencionábamos el día de hoy, Valledupar y el departamento del César estaba en deuda de reconocerle todo ese recorrido histórico y ser un cantautor muy importante de la música vallenata. Realmente él es un grande, él es un crack, más de seis décadas tocando, cantando, componiendo, interpretando. Realmente hoy fue una gran oportunidad que tuvimos de hacerle ese bonito homenaje y al mismo tiempo develamos la primera escultura de Alfredo con una edad de 35 años, hiperrealista y que va a ser ubicada en los próximos meses en el Centro Cultural de la Música Vallenata. Bueno, en esa imagen estoy como de 35 años. ¿Cómo se siente usted en este momento? Pues sabroso. ¿En homenaje del festival cree que todavía no hace falta o si lo espera todavía? No, 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 porque eso es una identidad particular y usted en su casa hace lo que quiere con quien quiera a la hora que sea. Después de esto, ¿qué más bueno puede suceder si lo hizo la voz de Dios? Ya, ya, ¿qué más? En el marco de un decreto, haciéndole un homenaje y una mención de honor, entregamos la medalla de honor al maestro, creo que se lo merece y esperamos que hoy también pasemos un bonito día al finalizar la noche, a las 7 de la noche en la Plaza Alfonso López, que nos acompañen todos los ciudadanos de entrada totalmente gratuita para ese homenaje y ese concierto que le vamos a hacer al maestro el día de hoy. En llanto se fue uno de los dos presuntos homicidas de la adolescente de 16 años, Giseth Paola Rodríguez, tras ser capturado en las últimas horas por las autoridades. Es de mencionar que la menor fue asesinada con arma blanca en medio de un supuesto hurto el pasado 8 de diciembre en Codasi. La detención de Jaider Enrique Jiménez Cantillo y Luis Miguel Zárate Garzón se desarrolló en la carrera 16 con calle 7 del barrio Buenos Aires de Codasi Cesar. A los mencionados se les acusa del presunto delito de homicidio agravado. En el comunicado, las autoridades indicaron que la detención se logró a las 9 de la mañana del jueves 15 de diciembre mediante una orden de captura por el juzgado cuarto penal municipal con función de control de garantías. Según las investigaciones, Giseth Paola se encontraba a las afueras de su casa en el barrio Primero de Mayo prendiendo las velitas cuando los homicidas llegaron a hurtarle sus pertenencias, ocasionándole varias heridas con arma blanca y siendo trasladada a la clínica Laura Daniela de Valledupar, donde falleció en horas de la noche de ese mismo día. Es de resaltar que la judicialización de captura, imputación y medida de aseguramiento de los mencionados se tiene programada dentro de las próximas horas. En el barrio San Martín del corregimiento La Loma de El Paso, Cesar fue asesinado de varios impactos con arma de fuego Jaifer Flores Peinado, de 20 años. De acuerdo a lo manifestado por la hermana de la víctima, Jaifer se encontraba sentado cerca de su casa en un negocio de mesa de fritos y de un momento a otro llegaron dos sujetos en una motocicleta y sin mediar palabras le dispararon. Flores Peinado fue auxiliado por los vecinos del sector al hospital, en donde falleció de tres heridas con arma de fuego, una en la región pectoral izquierda con orificio de salida, una en el brazo derecho y la otra en el brazo izquierdo. El crimen se encuentra siendo investigado por las autoridades para establecer los móviles y autores de este hecho. La inspección al cuerpo fue adelantada por las autoridades correspondientes y llevado al Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses para la necrosia de rigor. Estás viendo Canal, el canal de nuestra gente. Servitaxis Valle Móvil, tu mejor opción. Pide tu servicio al 580-8040 o al WhatsApp 311-261-7489, 302-394-5648. ¡Síguenos en nuestras redes sociales! ¡Santa, Santa! ¡Despierta! ¡Ya llegó la Navidad! Santa sigue coordinando los regalos en Mayales Plaza Comercial y el menú para disfrutar en familia está listo. En esta Navidad, disfruta con los que más quieres. Regala sonrisas, amor, paz y reconciliación. Estamos felices. Tenemos razones para celebrar. Cerramos este año 2022 con muchas más opciones para que puedas realizar tus compras. Este año 2023 continuaremos trabajando para generar sonrisas, fortalecer nuestra oferta comercial, seguir aportando al desarrollo de nuestra ciudad, al crecimiento social y a la conservación del medio ambiente. ¡Feliz Navidad y un próspero año nuevo! ¿Se acuerdan cuando el plan más bonito de diciembre era ir a visitar y a recorrer las calles de Baybupar para ver el alumbrado público navideño? Pues este año no hay alumbrado público que visitar. Es una prueba más de la desidia con la cual se ha venido manejando la ciudad en los últimos años. Pero no solo el alumbrado público navideño, la ciudad lleva pagada más de 365 días de este año y la inseguridad aumentando cuando está comprobado que las mejoras en el alumbrado público disminuyen en más del 30% los hechos delictivos en las ciudades. Hace más de un año se venció el contrato de alumbrado público y no han hecho nada por renovarlo. Eso sí, seguimos pagando puntualmente, mes a mes, la factura del alumbrado público. Los vallenatos nos preguntamos ¿Qué está pasando con estos recursos? ¿Dónde se están invirtiendo? Si cada día el servicio que se presta es peor, con casos como estos nos damos cuenta que hace falta voluntad para solucionar los problemas de la ciudad. Baybupar merece y necesita estar iluminada. Primero, porque es un servicio público esencial y elemental. Segundo, porque la ciudad debe estar segura en horarios nocturnos para los vallenatos, para los visitantes, para los comerciantes. Si nos unimos, lo logramos. Con experiencia y con... ¡Feliz Navidad! ¡Te desea Tortas Negre! ¡Un próspero año nuevo a toda su gente! ¡Con las Tortas Negre! ¡Vive la alegría para compartirlo con toda tu familia! ¡Feliz Navidad! ¡Te desea Tortas Negre! ¡Un próspero año nuevo a toda su gente! ¡Con las Tortas Negre! ¡Vive la alegría para compartirlo con toda tu familia! ¡Y un feliz año! ¡Y un feliz año! ¡Te deseamos en Tortas Negre! ¡Y un feliz año! ¡Y un feliz año! ¡Te deseamos en Tortas Negre! ¡Evita el robo de tu vehículo! En GPS Alarma CYJ Tenemos lo mejor en seguridad vehicular GPS para carros, motos y maquinaria de línea amarilla Con monitoreo satelital 24-7 Alarmas con sensor de proximidad ¡Oblevita! ¡Sencilla! Todas con encendido a distancia Cámaras de seguridad Sistema de bloqueo central para puertas de carros Llámanos 313-803-6453 305-240-1014 Diagonal 18D-2050 Los Caciques Este es el momento para amar Este es el momento para soñar Compartir en tu familia Vivir con alegría Y sentir toda la magia de la Navidad Que la luz divina Y las bendiciones Sobreabunden en el nuevo año Son los deseos de El Instituto Cardiovascular del Cesar Felices fiestas Les desea El Instituto Cardiovascular del Cesar El Instituto Cardiovascular del Cesar El Instituto Cardiovascular del Cesar Gracias por ver el video. 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 Y el video. Gracias por ver el video. Y el video. Gracias por ver el video. Y el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Nosotros entendemos. Nosotros entendemos que hay que tener un presupuesto disponible económico para desarrollar la campaña. Aquí hay que pagarle a los que acompañan al conductor, al camarógrafo, al equipo de prensa. Hay que visitar todas las comunidades del municipio. Vamos a recaudar 900 millones de pesos atendiendo el tope del Consejo Nacional Electoral. Vamos a ir vallenato por vallenato, explicándole de qué se va a tratar a futuro la campaña política. Le vamos a decir que por favor nos colabore. Porque si ustedes me preguntan, Freyte, y si usted no tiene plata para política, porque eso fue lo que nos educaron. A nosotros nos educaron para pegar el afiche en el poste. No nos educaron para ser candidatos. Pero gracias a Dios hemos progresado porque hemos estudiado y hoy estamos aquí dándole la cara al municipio. Mire, nosotros podemos obviar muchas cosas de lo tradicional y podemos hacer énfasis en reeducarnos. Si nosotros invertimos el tope que dice el Consejo Nacional Electoral y la comunidad vallenata nos aporta los mil pesos, le aseguro que sin los gastos desorbitantes, sin los cierres, sin los inicios de campaña con los artistas de moda y demás, que no es malo porque ese es el folclor, pero eso le hace daño a la democracia. Nosotros pretendemos llegar a la alcaldía de Valladolid Parc con un presupuesto colectivo, un presupuesto que lo aporte el peluquero, el embolador, el taxista, el sacerdote, el pedagogo, el mismo alcalde. Todo porque este presupuesto que pretendemos recoger le va a hacer bien a la ciudad. Porque va a ser una campaña educativa que le va a devolver la dignidad a la aspiración de un vallenato de carne y hueso. Sobaco a sobaco vamos a ir a todos los rincones del municipio de Valladolid Parc recogiendo ese dinero. Porque para hablar de transparencia, para pararse mañana y decir que somos candidatos, lo primero que tenemos que decirle a la ciudad es de dónde vamos a traer el dinero. Si lo vamos a traer de la sociedad barranquillera, si lo vamos a traer de la sociedad de Medellín, de dónde vamos a traer el dinero y con qué dinero es que le vamos a echar el cuento a los vallenatos. Pues la campaña de Valladolid Parc solidaria a futuro, la precandidatura que hoy represento en cabeza de Luis Alfonso Freyte, va a pedir esquina a esquina, rincón a rincón, el presupuesto necesario para poder nosotros aspirar a la alcaldía el próximo año. Gracias al apoyo solidario de la Embajada de Suecia y a la disposición del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, desde el mes de agosto de 2022, la Comisión de Conciliación Nacional, en articulación con la misión de apoyo al proceso de paz en Colombia de la OEA, puso en marcha en cinco establecimientos de reclusión del orden nacional, con más de 170 personas, una iniciativa pedagógica denominada Diplomado en Herramientas para la Ambientación de Escenarios de Negociación que conduzcan a acuerdos para la reconciliación y la paz en Colombia. El fin último de la pena es la resocialización. Efectivamente aquí podemos evidenciar como un proceso de resocialización a través del respeto entre todos, porque hay actores de diferentes organizaciones, diferentes pensamientos, corrientes políticas, pero todos pudieron llegar a un mismo acuerdo y una voluntad importante de cambio. Entonces sí, queremos replicar eso en todo el país y la Comisión se ha mejorado muchísimo, ha mejorado muchísimo porque hay más respeto. Nosotros como Mesa de Paz esperamos que nos sigan dando capacitación, primero. Segundo, poder empezar a trabajar desde ya, aportar a la paz. ¿Cómo aportar a la paz? Primero esperar que el alto gobierno organice como un marco jurídico, porque hay la posibilidad de nosotros, en mi caso, de ayudar a movilizar gente, hacer entrega de armamento, pacificar la guerra entre pasiones de carteles, porque ya como en sí carteles, carteles no los hay, ya son cartelitos, podemos llamarle. Pero hay la manera de ayudar para hacer como un acercamiento al gobierno y poder desarmar a una gente, poder pacificar el Valle del Cauca, el norte del valle. Y vuelvo y le repito, ojalá todo el resto del país. Entonces esperamos pues podernos poner a trabajar ya mismo, no que quede todo en el cuaderno y en el escritorio y se acabó, no. Tratar de ayudar como podemos ayudar. Hemos escuchado atentamente la invitación que han hecho a una reflexión del gobierno sobre la posibilidad de una reducción de penas. Eso está en manos de la justicia, el Ministerio de Justicia y, por supuesto, el propio presidente que, respetando la autonomía de los poderes, lo planteará en su momento. Lo que sí podemos decir es que en los centros penitenciarios de Colombia, no solamente este de la Tramacúa, sino en otros, se vienen desarrollando manifestaciones claras de aportar a la paz desde el centro penitenciario y también haciendo un desarrollo de iniciativas que pretenden concretar la justicia restauradora. Las limitaciones iniciales son muchas, pero la creatividad y los espacios de iniciativas como las que aquí se están dando en una mesa de paz incluyente, creo que nos aporta elementos para la construcción de la paz y una nueva política criminal en Colombia. Estás viendo Canal. El canal de nuestra gente. Llegó la época más linda del año, la Navidad. Y la mejor variedad, como siempre, en Promociones El Poderoso. Despierta el sentimiento navideño. Llena tu casa de luces y colores con los miles de adornos que tenemos para ti. Árboles de diferentes tamaños para todos los gustos. Guirnaldas. Vajillas para que celebres la mejor Navidad en familia. En Promociones El Poderoso encuentras la mejor variedad en juguetes, peluches y todo para esta Navidad y fin de año. Estrena al ritmo de la moda, Promociones El Poderoso. Promociones El Poderoso. Jeans, blusas, camisas, pantalones. Ah, y para los niños también. Promociones El Poderoso. Estamos ubicados frente al Parque de las Almohábanas, La Paz Cesar. Promociones El Poderoso. Cotra Cesar. Contamos con servicio a domicilio. Horario de atención de 5 de la mañana a 7 de la noche. Llámanos Cooperativa Valle Lupar. 310-655-9818. Cooperativa Manaure. 312-668-8416. Viajes Seguro Valle Lupar-Manaure, Manaure-Valle Lupar. Servicio de encomiendas. Servicio Individual Especial. Cotra Cesar. Valle Lupar-Cesar. En el Grupo Empresarial Carpio, conformado por Carpio Firma de Abogados y Carpio Bienes Raíces, contamos con un equipo capacitado para brindar los más eficientes servicios de asesorías, consultoría, interventoría en el área legal, así como el área de la administración de inmuebles. Estamos ubicados en la calle 9A, número 1557, en el barrio San Joaquín. Contáctanos al 316-666-1017. Ricardo Rojas Osorio, especialista en moda masculina y femenina. Diseñada y confeccionada, de manera exclusiva. Agenda tu cita en el celular. 318-401-0676. Ricardo Rojas Osorio. Confección y elegancia. Te presento la bandeja paisa. Aquí en el mesón de Alejo. Se encuentra ubicada en el centro de la ciudad, diagonal a Tierra Santa. Medio día en Valle Lupar y encontré un sitio cómodo para probar una bandeja paisa. La bandeja paisa llega a su respectivo chicharrón, arepa, chorizo, su carne molida, su cajada, sus huevos, su frijol y su respectivo aguacate. Siendo sincero, esta bandeja paisa es muy grande y tienes que venir con mucha hambre para poder terminarla. Porque todos los almuerzos vienen con una rica sopa de costilla que te dejará a reventar. Y no podía faltar su aguapanela con limón mandarina. Definitivamente tienes que probar esta bandeja paisa. Responde esta pregunta. ¿Te darías para comer esta bandeja paisa? WhatsApp 302-342-3615. Calle 17, número 7A-69. Uno, dos, tres. Esta Navidad quiero contar con toda mi familia. Yo quiero contar muchos regalos. Yo quiero contar con natillas y muchos buñuelos. En esta Navidad yo no podré contar. Que esta Navidad la pólvora no cuente contigo. El César se ilumina sin pólvora. Estás viendo Canal. El canal de nuestra gente. La niña colombia internacional de la categoría Kiss 2022-2023 es... Una niña de nueve años, oriunda del municipio de Río de Oro y quien representó al departamento del César se quedó con la corona Niña Colombia. Bueno, mi experiencia fue muy linda porque lo que más me gustó fue conocer las culturas de otras regiones y departamentos. Bueno, pues un trabajo difícil porque el César no solo es vallenato, también están otros municipios que tienen sus festividades y culturas y hay que mostrárselas al mundo. ¿Cómo fue tu preparación? ¿De dónde salió la idea de que tú ibas a representar al departamento del César y el municipio donde tú eres, de Río de Oro? Bueno, pues la idea de representar al César es porque nosotros somos de Río de Oro, sur del César. Entonces, cuando llegamos al reinado nos dijeron que escogiéramos una banda, entonces nosotros dijimos, pues el César. ¿Qué otros departamentos estuviste participando? ¿Quién quedó de segunda? ¿Cuál creías tú que era tu competencia directa para llevarte esa corona? Bueno, pues mi competencia era la Niña Santander, María José Pimienta Niño. ¿Cuántas personas estuvieron participando en este reinado? ¿Qué haces tú de primera? 15 niñas aproximadamente. ¿Tú qué haces, qué estudias, qué cursos haces, cuántos años tienes? Bueno, pues estudio en el colegio Nogales Country School y voy para cuarto de primaria. Tengo nueve años de edad. ¿Cuál es tu mayor sueño? ¿Seguir siendo una señorita representada pronto del departamento del César ya a nivel nacional para ayudarte a la Colombia y quedar como la señorita Colombia? Mi mayor sueño es ser bióloga marina y ayudar al planeta. Cargas un perrito contigo. ¿Cuál es ese perrito? Ese perrito es Dumbo Rafael Villarreal Acosta. Es la mascota de mi manager y la mía. Dumbo. Este es Dumbo. Siempre anda con ustedes para todos lados. Sí, a veces un encarte pues porque tienen que estar aquí pendiente de mí, pero siempre lo traemos con nosotras. Les quiero mandar un mensaje a todos los niños que ser reina no es solo bello, también es conocimiento y sabiduría sobre tu país y sobre tu cultura. Hola, ¿qué tal amigos? Les saluda Iván Munezes. Me encuentro en el corregimiento de Zapatosa César, donde el espíritu de la Navidad llegó, tocó las puertas y por supuesto sus habitantes se las abrieron. Así luce la plaza y la iglesia católica Nuestra Señora del Carmen todas las noches en esta temporada decembrina, gracias a algunos habitantes y a su concejal Jorge Mier, quienes les pusieron la mano en el corazón para que luzca así. ¡Gracias! Ya todo está listo para que arranquen las novenas de aguinaldo aquí en el corregimiento de Zapatosa César, llegó el sacerdote procedente de Ocaña Norte Santander, Gregorio Salazar, para presidir estas novenas en la iglesia Nuestra Señora del Carmen. Quedan todos cordialmente invitados, especialmente los niños zapatoseros, para que se disfruten sus novenas y por supuesto reciban sus regalos, los cuales fueron donados por personas de buen corazón.